Estas en reto Jorjais y te reto Hola yo soy Jorjais, gracias a todos los que han visto mis videos, a los que han dejado sus comentarios y este video va en base a ello, y el reto de la semana es, empezamos Bueno pues para comenzar ya tenemos lo que es la leche preparada Necesito ingredientes, tomate Cereal Cebolla Limón Mostaza Salsa Huevo Chile Carne Tomate No 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 porque esta cuchara aquí nos salimos con la cuchara salud este fue el reto de la semana no olviden suscribirse y dejen tus retos aquí abajo aquí